Por Indonesia tenemos a dos maestros que han venido desde Tidore. Tidore, para que sepáis, es una isla que está a cuatro horas de Yakarta, es decir, está como de Moscú, de Sevilla, es el mismo país, imaginaos cómo es Indonesia. Desde ellos han tenido que viajar más de 30 horas para llegar aquí, porque encima luego tienen que coger un barco. Y entonces queremos ponerlo en valor, ese trabajo que han hecho estos maestros, Aldi Penari e Isa Alguán. Corría el verano de 1519, cuando el navegante portugués, Fernando de Magallanes, comenzó una aventura extraordinaria. En nombre del Reino de España, con cinco naos y 250 hombres, partió desde Sevilla con un objetivo claro, llegar a las deseadas especies de Oriente. He Mentre, 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 gracias a todos los días, y Starsore, yahuasca, Patrick Ed 라는 Blessa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!